Un sartén Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas a otro video más Este es un especial por el Día de las Madres que ya se acerca Y tengo una invitada súper, súper Ella es mi hija Hola Hoy vamos a estar haciendo un postre súper rápido, súper económico y súper fácil Así que quédense con nosotros y vamos a empezar Vamos a necesitar los siguientes ingredientes Esto es pompones Media crema Mantequilla Pina de miel Tu molde para pastel Para este siguiente postre vamos a necesitar Ocho bombones Una licuadora Y un sartén para derretir ¡Listo! Abrimos la barra y la vamos a poner en la licuadora ¡Toda! También vamos a poner nuestra media crema en la licuadora Lo vamos a licuar por un minuto hasta que se vuelva homogénea Lo vamos a licuar por aproximadamente un minuto ¡Champunto! 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 Vamos a vertir la barrita en nuestro sartén Y añadimos los ocho bombones lo vamos a poner a derretir aproximadamente unos 3 minutos en lo que se derrite bien una vez que está todo derretido lo vamos a vaciar en lo que ya licuaste antes en tu media crema después de un minuto que ya licuaste todo lo vas a vertir en tu recipiente de galletitas lo puedes dejar de 30 minutos a una hora en el refrigerador y ¡voilá! y lo vertimos así que vamos a llevarlo a un recipiente de 30 minutos a una hora y está listo para servir tu pie de queso con el hecho como un boli así que espero que les haya gustado ¿a ti te gusta este pastel? si ok pues si lo hacen igual déjenme en los comentarios a ver si lo hicieron si se les hizo fácil y como les dije es súper fácil y súper económico y no necesitas otro ¿que lo pasas tal eso? Gracias por ver el video.